Este jueves por la noche de forma oficial se realizó el lanzamiento de las cruzadas Buenas Nuevas Nicaragua 2023 que se estarán llevando a cabo en casi todos los departamentos de nuestro país a partir del mes de febrero. Esto será traído por los ministerios Puerta de la Montaña y Sacudiendo a las Naciones. Porque este es un evangelismo a nivel de toda la tierra, para que ustedes sepan los medios de comunicación, esta gira de cruzadas no es de Latinoamérica, este es de toda la tierra. Este proyecto vino por el clamor de nuestros pastores que han estado orando, orando y clamando. La Biblia dice, si dos o tres se ponen de acuerdo, ahí está mi presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hay libertad. ¿Qué es el propósito que queremos nosotros? Es que venga el reino de los cielos a Nicaragua. ¿Cómo? Vamos a proclamarlo para que la familia nicaragüense, los matrimonios, los jóvenes, ese vacío que tienen aquí, producto de licor, de las drogas, los divorcios, los pleitos y las contiendas, no se llenan con fiestas, no se llenan con eso, solo se llena recibiendo a Jesucristo, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me ha dicho y me profetizó y me habló a mí que Dios iba a dar a este país de una manera poderosa, no de una manera religiosa, una manera colonizadora. Es lo que quiero, que pasemos tiempos de calidad y busquemos el rostro de Dios. No busquemos religiones, no busquemos sectarismo, busquemos la gracia, porque Cristo fue un colonizador que llegó a la tierra a establecer un país. ¿Cuál es? El reino de los cielos. Este proyecto cristiano que nace en el corazón de Dios es con el fin de llevar un mensaje a toda nación a través de cruzadas evangelísticas, con un mover de salvación, sanidades y milagros bajo el poder del Espíritu Santo. Hemos venido trabajando estas cruzadas no para tener un evento, sino para llevar un proceso a las familias nicaragüenses y a todos nuestros participantes. Creemos que Buenas Nuevas va a traer una reforma social, espiritual, una reforma de familia, una reforma de nación, porque no estamos pensando en una eventualidad, estamos pensando en una vida secuencial de proceso que necesitan las naciones de la tierra, pero en este caso Nicaragua. La primera cruzada evangelística será en Somotillo el próximo 25 de febrero, seguido de Chinandega el 17 y 18 de marzo. En Esteliz será el 31 de marzo y el 1 de abril. En Ocotal, Nueva Segovia el 28 y 29 de abril. En Masaya el 3 y 4 de noviembre. Y se finaliza en Managua el 17 y 18 de noviembre. En Imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.